El personal médico del Hospital Santa Bárbara Integrado este día ha tenido un plantón para exigir al Gobierno de la República el pago de tres meses que se le adeuda personal médico y también exigen permanencia laboral. Los puntos principales que se discuten en este tipo de asambleas o se están exigiendo es el pago de los tres meses de salario que se le adeuda al personal de salud en los diferentes hospitales de todo el país. Igual se les está exigiendo de que el plazo se les venció de la evaluación de los acuerdos que estaban bajo el PCM 47-2020 que toda la población prácticamente conoce de este oficio. Y lo otro es la sustitución de sus cargos, de sus puestos de trabajo, algunos médicos en los diferentes hospitales del país pues se está exigiendo su reintegro ya que no es justo, que aparte que no se les ha pagado pues se les hiciera cancelación de sus contratos que es la modalidad en la que estamos en realidad y no, aunque tenemos un acuerdo ellos pretenden cancelarlos y ese es un derecho ganado por todo el personal de salud que no le dio la espalda a los diferentes centros hospitalarios del país para irse a su casa durante la pandemia de la COVID-19. Yo pienso que a lo mejor porque es la primera asamblea no hubo un coro adecuado que se llenara, pero sí contamos con unos cuantos médicos el día de hoy como es progresiva, hoy tuvimos dos horas, mañana posiblemente tres y así sucesivamente hasta que hayamos terminado con cubierto las seis horas laborales del empleado. Ahora, ¿al personal médico se le adeuda también, doctor? Solo se le adeudan al personal médico de los acuerdos que se entregaron a fin de año como le digo, y le vuelvo y le recalco, ese fue un derecho que nos otorgó el Congreso Nacional y por ende debe de respetarse, independientemente de la corriente política que lo dio o está actualmente en el gobierno. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta.